Por ahí lo solicitaron, me da compadre la gente de San Luis A toda la gente compadre en esta noche que se encuentra presente, muchísimas gracias A los novios por la invitación, nosotros estamos agradecidos de que nos hayan tomado mucho en cuenta por aquí en esta noche A nuestro amigo Alex, a toda su familia compadre, muchísimas gracias Gracias, agradecemos de todo corazón a la gente que sigue disfrutando La gente que sigue en esta noche acompañando a los novios por aquí en este enlace matrimonial A nuestro amigo de Oaxaca, por ahí del mero USA, dice compadrito A toda esa gente bonita compadre, les saludamos Gente de Tamaulipas, gente de San Luis Potosí, Veracruz La gente de Nayarit, a la gente de Guerrero Por ahí hombre, toda esa bonita gente muchachos A los meseros por ahí hombre muchachos A toda la gente de los bartenders por ahí hombre Les mandamos los saludos Continuamos con el tema que te estoy solicitando Al corredor zapadero de la onza compadrito, dice Contra bandiza y valiente Contra bandiza y valiente Fue la onza de Guerrero Y en muy poquitito tiempo Él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traiciono compañero Debía más de mil muertes Debía más de mil muertes Y lo quería al matar Pero le tenía miedo No le podía entrar Porque pegaba muy bien Porque pegaba muy bien Y los tenía en su lugar Formaron muy bien Formaron muy bien el plan Le hicieron la invitación Su amigo Su amigo Más consentido Lo invito con el hitol Adiós 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 Y agonizando a la onza Se salió del corredor Afuera estaba su hermano, un hombre de mucho valor Él fue quien vengo a la muerte Y los derechos de honor Ahí se murió la madre De aquel que los entregó Doscientos mil dólares dieron, pero de nada valió Y el hermano de la onza También a treinta mató El Santo Tomás Guerrero Esta tragedia pasó Samuel Parán con la onza Su vida ahí terminó Doscientos más que murieron Ahora plateado Del mundo se desvió Órale viejo Vamos a continuarle con la música Dígame Un guapango por madre Órale viejo Allá para mi gran amigo plateado Allá está la mera M grande Mi sobrino Graviel Saludos Órale A toda la gente en esta noche Comparito Muchísimas gracias Ok A los novios Felicidades Nosotros les agradecemos por la invitación en esta noche A nuestro gran amigo Alex A toda su familia Comparito Muchísimas gracias Estamos más que agradecidos con todos ustedes Por el apoyo Hoy en esta ocasión Por acá En esta noche Carolina Comparito Órale viejo Allá para el amigo del Dentito Vivo Chiquitita La baila Baila Allá para mi Premazo a los diarios A los premos Como me gustan los ojos de esa morena No más los miro Se me arredocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y vernos gustos los dos Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De balazos Antes de verte Al lado De un truquete ¡Vamos! ¡Hola compa Alex! ¡No se me agüite viejo! ¡Y puro Oaxaca! ¡Hasta la mera M grande! ¡Sí señor compa plateado! Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas Que me estrechabas De tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran Que me dieran De balazos Antes de verte Al lado De otro Que me estrechabas ¡Ahora viejo! ¡Vaya pa' la gente de Veracruz! ¡Vaya pa' la gente de Veracruz! ¡Vaya pa' la gente de Veracruz! Oiga ¡Qué bonito de ver a muchachos! La gente que sigue bailando La gente que sigue resultando Por aquí en esta noche Comparito